Hola amigos, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre algunos datos, curiosidades y la edad real de los protagonistas de la serie The Witcher. El elenco principal cuenta con actores medianamente reconocidos, a excepción del protagonista. Con ocho temporadas por delante, probablemente este grupo de actores se gane en el cariño de todos los fanáticos. Si no has visto la serie, puedes verlo en nuestro Telegram, el enlace estará en la descripción del video. Y antes de empezar, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita de notificaciones para que puedas recibir toda la información referente a series y películas. Soy Enrique y sean bienvenidos a este nuevo video. La Reina Calante. Jodie May es la encargada de dar vida a esta guerrida reina. Es conocida internacionalmente por haber obtenido el premio a la mejor actriz en el festival de Kent de 1988. Por su interpretación en la película Un Mundo Aparte. Nació en Londres el 8 de mayo de 1975. Cuenta con 44 años de edad. May participó en la exitosa serie de Juego de Tronos, interpretando a Maggie la Rana. Su Majestad, la Leona, la Reina Calante de Sintra. Fringilla Bigot. Es interpretada por la actriz de origen británico-zimbabuense Mimi Endiweni. También ha aparecido en películas como Star Wars, El Ascenso de Skywalker, La Cenicienta y La Leyenda de Tarzán. Su padre es zimbabuense y su madre es inglesa. Nació el 31 de agosto de 1991 y tiene 28 años de edad. Fringilla, congelaste un gato. Fue un accidente. Ya pude, tu mano. Nuestra lucha es contra Sintra y solo contra Sintra. Ciri, la princesa de Sintra. La encargada de dar vida a la leoncita de Sintra es la actriz de 18 años Freya Allan. Freya nació en Oxfordshire, Inglaterra, el 6 de septiembre del 2001. Pronto también la veremos en la película Gunpowder Milkshake y en la serie The Third Day. Jaskier, Joey Bedi, actor y cantante inglés es quien da vida a este cómico personaje. Bedi nació en Newcastle en enero de 1989. También participa en algunas series de la televisión británica, In the Dark, Keen of Fall, entre otras. El actor cuenta con 31 años de edad y canta en la banda The Amazing Devil. Una mano. Tengo dos. Una para cada cuerno del diablo. Lárgate. El renacimiento. Desafíos y laberintos vivir. El respeto no hace historia. Eastred. El primer amante de Jennifer es interpretado por el actor británico de 30 años Roy Spearsson. Nació un primero de abril de 1989. Además, tiene una breve aparición en Thor Un Mundo Oscuro. ¿Cómo te llamas? Eastred. ¿Y tú cómo te llamas? Renfrey. La princesa convertida en forrajida es el primer romance que tuvo Gerald, interpretado por Emma Appleton. Nació en diciembre de 1991 en Oxford, Reino Unido. Cuenta con 28 años de edad. Además, es protagonista de la serie titulada Traidores. Pude convertirme en muchas cosas. La reina galante de Sintra ganó su primer batalla en Hoshbos. Si cruzamos espadas. No podré detenerme. Bill Geforce. Mago y miembro de la Sociedad de Hechiceros. Es interpretado por Mahesh Yadou. Nacido un 26 de octubre de 1982 en Carleton, Australia. Cuenta con 37 años de edad. Además, cuenta con participaciones en la serie Marco Polo. Y en las películas Pirata del Caribe, La Venganza de Salazar y en Frankenstein. Pero no tenemos mucho tiempo. ¿Quién mierda eres? Bill Geforce de Rogue Bin. Nilfgaard no estará satisfecho hasta que tenga todo el continente. Tizaya. Rectora de Aretuza. Es interpretada por Mayanna Burin. Tiene un amplio recorrido donde tuvo participaciones en las películas del Descenso 1 y 2, Crepúsculo, Amanecer, Parte 1 y 2. Además, en la serie británica Dr. Wu. Mayanna nació el 22 de septiembre de 1979 en Suecia. Actualmente tiene 40 años de edad. El actor Eymour Farren es un encargado de dar vida al general del imperio Nilfgaardiano. Nacido el 19 de mayo de 1985 en Australia. Farren comenzó su carrera en la telepelícula The Showtime The Oxider, protagonizada por Naomi Watts y Tim Dele. En 2001. El actor cuenta con 34 años de edad. Triss Merigold. Anna Schaefer es la encargada de dar vida a esta increíble hechicera. También conocida por haber interpretado a Romilda Bane en las películas de Harry Potter. Nació el 15 de marzo de 1992 en Londres, Reino Unido. Actualmente tiene 27 años. Jennifer de Wengerberg. Anna Schaefer es la encargada de dar vida a la hermosa Jennifer. Nació en Wolverhampton, Inglaterra el 20 de abril de 1996. Aunque se dedica mayormente a la actuación del teatro, Schaefer también apareció en la serie británica Wonderglass, que le ha ayudado a ganar reconocimiento en el mundo de la televisión. La joven Anya actualmente tiene 24 años de edad. A pesar de haber nacido en Reino Unido, su padre es indio y Shaolotra continúa siendo fiel a la cultura y religión de su familia. Por ejemplo en lo gastronómico. Puesto que es fan de la comida tradicional hindú, recelosa de su vida privada, no acostumbra hablar sobre sus relaciones en entrevistas o citas con la prensa. Así que nos arriesgaremos a decir que se encuentra soltera. Es por su sangre que se me maldijo con la espina deforme. Jennifer de Vengerberg. E. Sturic. Björn Haraldson es el encargado de dar vida al rey y esposo de la reina Calante. Nació un 8 de diciembre de 1974 en Islandia. Tiene 45 años de edad. En 2001 se convirtió en cofundador de la compañía de teatro más innovadora en Islandia, llamada Besturporo. La noche en la que entraste en razón, dijiste que sí. ¡No lo haremos! Adam Levy es quien da vida al consejero y mago de la reina Calante. Adam es un actor de teatro, televisión y cine inglés. Nacido el 5 de diciembre de 1970. En 2018 protagonizó algunos episodios de la temporada 4 de Supergirl. Oye, ¿por qué estás vestido como un triste vendedor de seda? Le di a su abuela mi palabra. Por favor, permítame cumplirla. Váyanse. Gerald de Rivia. El protagonista de la serie es interpretado por el actor británico Henry Cavall. Nació un 5 de mayo de 1983 en Jersey, isla del canal perteneciente a la corona británica. El actor fue víctima de bullying en el colegio debido a su sobrepeso. Sus acosadores se burlaban de él llamándolo Fat Cavall. Ahora Henry tiene uno de los físicos más admirados y envidiados del cine. Inició su carrera con la película La Laguna en 2001. Tuvo participaciones en la serie The Two Doors. En las películas La Venganza del Conde de Monte Cristo. Además da vida a Clark Kent en las últimas películas de Superman. Actualmente tiene 36 años. Su vida privada generalmente está en segundo plano. Aunque supuestamente se encuentra soltero. Pero su verdadero gran amor es hasta ahora su perro. Un ejemplar de la raza akita americano llamado K. ¿Por qué entonces? Seré lo que dicen que soy. Me la llevaré. La protegeré. Y te la devolveré ilesa. Eso puedo prometerlo. Una de las más lógicas. Es porque nuestro estilo de vida no es digno de un niño. ¿Tu mamá se cogió a un hombre de nieve? Lastimosamente tendremos que esperar al 2021 para una segunda temporada. Comenta cuál es tu personaje favorito de la serie y qué momento de la temporada te gustó más. El personaje que más me agradó en esta primera temporada fue el cómico Jaskier. Y el momento que más me gustó fue cuando Geralt habla con el sauce. Eso fue todo por hoy. Si te gustó el video no olvides dejar tu like, tu comentario, suscríbete y comparte el video con tus amigos. Nos vemos. Hasta la próxima. Chao. Chao. Tu mamá se cogió a una cabra. ¿Tu mamá se cogió a un hombre de nieve? Eres inteligente.